Estamos en el break del primer día, del segundo, primer día del segundo, bueno, me entendéis perfectamente. Estamos aquí, esta es la zona de las caravanas, como podéis ver, esta es la zona en la que los megapros, en plan Ivy, Negrano y compañía, pasan sus breaks, no van a ser como el resto de los mortales, y vamos, como podéis ver esto, es una tremenda casa lujo, vamos yendo hacia la zona donde todo el mundo fumando, esto es el ballet, el ballet es aquí, llegas, dejas el coche y te despreocupas, y como podéis ver, aquí hay unos cochacos finos, aunque bueno, justo hoy no hay, había un Hammer de esos, es como un tanque, y aquí solían haber unos Corvés de la hostia, pero bueno, se ve que justo el día que tienen que estar, no están. Y bueno, la Leo ha tenido un inicio muy bueno, se ha doblado, o sea, pinchó escalera en el turn con la carta que el otro hizo Seth y ladrillo en el River, gracias a Dios. Adrián también ha tenido una muy buena suerte, bueno, haces contra Reyes y se ha subido a ciento y pico, luego pilló otro bote, ciento quince. Yalmiña está dando un auténtico clinic de aguantar, conseguido finalmente llegar al punto en que, pues de ocho quince, de quince a veintidós, y mira, a ver si ahora consigue de veintidós a cuarenta y cuatro, y ya voy a tener un stack sano. Ah, 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 me cago en todo. Ojo de la gran... Solo quitas, ¿no? Joputa. A ver. Y aquí llegamos. Me ha hecho el truco del almendruco. Sí, hemos salido por donde pone que no se puede, y hemos ido por lateral, porque aquí en los breaks salen todos a fumar y, vamos, esto es, vamos, es una marabunta de gente. Y no os podéis imaginar el calor que hace aquí ahora. La verdad es que cada día esto está yendo a más y más. Pero bueno, coño, también, claro, estamos en julio, vamos hacia agosto, aquí se derriten hasta las lagartijas. Estamos con Tom Bedell en el primer break del día dos. ¿Qué tal han ido las cosas? Bueno, no mal. Arriba, abajo. No, voy para abajo. He perdido unos ocho mil puntos, doblé a un short stack que me iba mal, él tenía jotas contra las damas, le doblé, a partir de eso he ganado las pocas que he jugado, pero ningún bote serio. No he tenido cartas para jugar. Bueno, pero al primer nivel tampoco has bajado a un nivel preocupante, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Yo tengo una lista donde tengo que estar y hoy día estamos hablando de ciento veintiséis mil puntos por ahí para seguir contento para el jueves. Pero ahora tienes sesenta, sesenta y cinco. Sesenta y cuatro o cinco puntos por ahí, sí. Una dobladita, una dobladita. Eso, bueno, yo no hablo de dobladme del momento, quiero conseguirlas poco y poco. O tres botes de veinte, estamos. O seis de diez, estoy contento. Yo estoy jugando con botes chiquitas, tienes la teoría y alguien quiere robarte, claro, te doblas, ya está. A partir de eso juego con botes pequeños. No estoy resqueando demasiado del momento y no tengo la necesidad tampoco. Esto dura nueve días, poco a poco hay que subirse, sin resquear demasiado. No, lo veo más o menos igualito. No tengo ningún jugador duro en la mesa, jugamos bastante tranquilo, he buscado el respeto que siempre busco en la mesa. Muy bien, magnífico y a seguir atizando, que han quedado muchos días. Queda mucho y ojalá seguimos unos días más. ¡Gracias!